River campeón entonces en Olimpo 2 a 0. Anduve mucho, estoy cansado, pero no me importa. Es que quería llegar a Bahía Blanca. Quiero conocer al hincha de Pueblo, su calidez, su orgullo como lugar en él. Una vez más, ser un bardo. Qué lindo de ser, ¿no? Vivir en un pueblo, la calidez, la onda. ¿Y qué? Bueno, no sé. Acá te ponen peor la noche y al otro día ya se enteraron todas las vecinas, se enteraron el papá, la mamá de aquel, se enteraron todas que te pusiste en peor. Escribíme, loco, cómo es un día tuyo cuando gana Olimpo. Cuando gana Olimpo hace una fiesta de alegría, saltando. Y el trago amargo, no sé, Olimpo pierde por goleada, por ejemplo. No, no, y si me mato, me llevo a mi casa, sandía combina ahí, pum, me hago mierda. Ustedes son torcedores del santo, ¿no? La semana. Obviamente, obviamente, obviamente. ¡Santo! Así no va a funcionar, debe ser en portugués. ¿Cómo sería? ¡Santo! No, en portugués. Ay, el buque está cagado. Se va a quedar sin nada, sin pao y sin la torta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sin pao y sin la torta. Sin pao y sin la torta, papá. Ahí llega el plantel de Olimpo de Bahía Blanca. Mauro, invitados a una vuelta olímpica o una vuelta olímpica. La pelota, vamos a la vuelta olímpica, no. Perfecto. ¿A Carlos le da nadie? No. Te vamos a mostrar desde el campo de juego y el exclusivo, ¿qué sucede cuando Andrés D'Alessandro, el mejor jugador de River, pasa por ese sector? ¡Partido de la dirección! ¡Eso! ¡Eso! Disculpeme, ¿qué opina de Andrés Andrés? ¡Es una! No había quedado redondito. El kilombo, la cancha. ¡Qué cachengue, qué tole tole! Le diría al amigo Walter Nelson. Así están los jugadores de Olimpo por un lado, los de arriba por el otro. Parcioni está enojado también con Andrés Andrés. ¡Los seguimos! Falta poco. ¿Está bien, está bien Andrés? Falta poco, ya lo tienen. Andrés que nos invita a salir. Estamos siguiendo el partido con los jugadores de River. ¿Este es el Vichy? ¿Era un día especial o no, hermano? Era un día especial. Ahí termina, ahí termina. ¡Vamos! River ahora sigue el campeón. 31 campeonatos para River entonces. ¡Qué kilombo, hermano! ¡Qué impresionante! ¡Vamos a dar la vuelta con vos! ¡Vamos a dar la vuelta con vos! ¡Vení, vení! Mirá el cubo y mirá la mosca. Además del Leo Estrada, ¿se lo querés dedicar a alguien? No, porque el miércoles él va a ver el partido, así que... No hay dedicatoria. No, no, solo va a Mario. Voy a festejarlo de arriba. ¿Tiró el campeonato? No, le pegó al arco. ¿De verdad le pegó al arco? Bueno, me obligaba. Porque no llegaba... Boludo, no llegaba nadie. ¿Hacés montejo por gorro? Bueno, después fuera de cámara, si no sabés el peinado que tengo, si no sabés. Lo que podemos confirmar, Chapa, es que el mejor grupo humano de Argentina lo tiene River. Porque tus compañeros dicen que le pegaste al arco. Sí, me apoyan en todo. Esperamos hasta el final, respetuosamente. Cague quien caiga lo quiere felicitar. Le queremos preguntar si este logro puede hacer que esta relación de indiferencia casi pueda florecer. ¿El año próximo o este año? No hay ninguna relación de indiferencia. Muchas gracias a la invitación. Me hizo Lole, alguna vez me hizo Lole. En un momento hoy no por todo. Me hizo la gambeta de Ortega. Sonrió Pellegrini. Sonrió Pellegrini. Fernando, queremos probar si sos un hombre de bien. Anteojo por gorro, no coqueto. Mirá lo que le conseguimos. Anteojo y un peine. No, yo no me peino. ¿Y qué quedamos? O sea, ¿me queda con tu gorro y con el peine? Me queda para la mierda, no sé para qué se me ocurrió. Pero la onda que tiene mis anteojos. Nos vamos con el peine, el gorro, con Kabenagi. Y él se lleva a los anteojos. Me queda aquí en Kabenagi. Bienvenido a Internet Mónico. Música, vida, digital, noticias, deportes y más.